hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota bueno en este vídeo vamos a empezar con la misión de geland ya que bueno finalizamos la la historia digamos del evento de la historia en general así que bueno vamos al comienzo a esta nueva digamos misión legendaria así que bueno vamos a ver debido a su avanzada el eje celestial o una de las siete estrellas del uge se halla en un estado de salud delicado y urge elegir un sucesor mientras los tres candidatos hacen uno por uno su máxima puesta en escena y tras un examen aparentemente tranquilo parece haber una presión de fuerza invisible capaz de agitar las aguas en una partida de ajedrez incluso un gran maestro puede equivocarse a pesar de ser pocos los que merecen el primer puesto son muchos los que sin saberlo forman parte de la partida bien medio lara no la explicación que nos dan nos pide una llave legendaria para hacer la misión de geland así que bueno vamos a poner la llave por acá perfecto y vamos ahora al menú de misiones perfecto lo más selecto de las siete estrellas bien me traspasó lejos de una persona conocida porque parte del y yo vamos a estar bien tenemos que venir acá y bueno me costó mucho bueno ahora sí bien vamos al lugar al issue no estoy en el issue de así centro es un buen tiempo sinceramente así que bueno vamos a ver qué nos espera por acá ok me alegro de ver de nuevo qué tal no me acuerdo ni quién sos sinceramente bueno ok y esta era una de las que digamos estaba ok ocurrió algo así que es un poco débil últimamente Bueno, vamos a ver A ver si conecto Bueno, vamos hacia el lugar Ok, una apuesta calculada Bien Tenemos que ir hacia acá, no es nada lejos, simplemente es arriba, ¿no? O no, pues simplemente por abajo Ah, no, es acá Eh... Permiso No, ¿dónde es? ¿Ya tengo que subir arriba? Ahí está, claro, digo ¿Qué está pasando acá? Que no puedo entrar Bien Bien ¿Te encuentras bien? Vamos a preguntarlo. Ok, sí, básicamente parece que quiere dejar su puesto, ¿no? Como... un mojo celestial. Ahí está, como dice el Paimon. ¿Entonces? Bueno, bien, entonces, digamos, simplemente, o sea, debe de nombrar a uno y listo. ¿Qué parece ser? Ok. Ah, mira. Pensé que iba a ser una de las participantes. Bien. A sus tres candidatos. Ok. Ahí. Suena bien, no me interesa mucho. No me interesa mucho y termina la misión acá. Ya, vamos a ver si suena bien. Ah, bien, también. Bien visto por ahí, Paimon. Ah. No me interesa mucho. No me interesa mucho. No me interesa mucho. No me interesa mucho. Claro, recordemos que... que Yelan trabaja, digamos, para Nian Wang. Básicamente. No me interesa mucho. No me interesa mucho. Así que... que... I-Lan Wang. Como... O sea... Debería que van. Pero Estaría gracioso. No. Bueno, le conto... Bueno, le conto... no básicamente no conocemos a ninguno ok o sea cuál es el criterio para digamos ser evaluado aprobado tener en cuenta básicamente cuál sería él el mejor el más adecuado muchas dudas actualmente pero me interesa de colosos nombres pero bueno ok bueno a ver, si a donde vamos esto no es lejoso si no creo que será lo más fácil teletransportarme hacia este lugar y directamente saltar hacia ahí me parece a mi pero bueno bien, vamos a venir todo por acá que de hecho era lo más rápido con cuidado que si hay una animación posiblemente perdamos al personaje así que, ojo ay tengo miedo a lo que puedo haber pasado ok, parece ser esto ok el cambio de palabras a ver, técnicamente tenés escaleza y te podrías sentar o mismo acá no sé si es muy apropiado pero es un lugar, digamos, de respaldo podrías inclinarte y eventualmente sentarte o mismo en el piso pero bueno hay cada uno así que bueno bueno, este es Chang Wei ok mientras escucharon de la evaluación eran esos tres te explicaré el proceso de evaluación te explicaré el proceso de evaluación que no es posible que no se puede hacer es que no se puede hacer si no se puede hacer esto es esta es la propuesta que recibí a ver esta parece mucho más abultada que estas dos pero que se yo deberíamos de ver el contenido solamente es la levante o lo mismo bueno la ley de tensión y dará todo que está que el cargo de la quinta chico porque esa que va a ser que tienen que hacer lo que propusieron y me cocó ni haré mitz no sólo y la carrera no me voy a leer todo eso me parece a mí no pero bueno te imaginas que realmente se puede leer página por página lo que realmente cada uno quiere yo sabía que iba a pasar eso vamos a volver a sangre para no ver una estatua y y perder mucho más tiempo el que puede ser así que bueno vamos a leer propuesta de la plan de singe la propuesta se trata de formar un por no que pormenorizadas perdón por lo que dije fue completamente random me salió de todo ese tipo de aspectos como los asuntos internos para las relaciones exteriores y las perdón perdón era una palabra complicada parece que si llena lo esencial es resolver problemas por lo que ofrece soluciones claras y como tiene muchas páginas lo puedes darle una ojeada ajá propuesta de changüey la propuesta de changüey elaborada bastantes temas yéndole comercial y presenta muchas ideas para los temas respecto desde el punto de vista changüey la regulación los beneficios son indispensables propuesta de mí la propuesta de asuntos internos y bienestar social desde el punto de vista del mundo justo para los que se incluye la actitud bien bueno cada uno a fin de cuentas tienen su punto de vista y objetivo y todo lo que quiera no pero que se yo terminaste y bien todo se lo tomaron muy en serio a ver apenas leímos una página en parece ser o algo así pero no sé uno de ellos se comportará un eje celestial si lo considera que no son aptos no así que técnicamente como tal puede ser ninguno además de cuando eligió sobre el plantón su planta de creerlo pues es bien el sistema de energía y el tipo de trabajo que se va a hacer pero el máximo para la gente que se va a hacer el ejemplo en que se va a hacer el nivel de la gente que pasa bien Ok. Ok, una persona muy arrogante que quizás está tratando de un poco de respeto a los entrevistadores a fin de cuentas, así que... Ok. ¿Todo el cerebro? Espero que todos hablan. Ok. Nos conoció por esa razón. ¿No? 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 No está en la lengua. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿No? 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 no se desigual está en el ámbito de asuntos civiles que muchas explicaciones parece que está muy nervioso está y después de la pregunta les vengo que venga a hablarlo bien perfecto aparece ésta con nicho en este parece saldríamos el más papá y mi no que está que se va a samadana bien que usted iré que redó y mi di sin va directa ¿Qué es eso? O sea, básicamente sería como un... Esto, no sé cómo decirlo, o sea... No, no, no llega a entender eso, pero bueno. Si lo entendió, llegan bien. En fin de cuentas, yo te diría más para acompañarla. No estoy tan impresionado. A ver si él estoy de acuerdo. Esto es lo que pienso. Bien. Tiene sentido. Sí, parece ser. Sí, parece ser. Sí, parece ser. O sea, que básicamente sería el candidato perfecto. Tiene más. Ok, parece correcto. Bueno, Songly, vamos a curarte un poco más, hermano, que te partiste las piernas. Ahí va. Bien, vamos a volver por acá. Estaba justamente por acá arriba, por ese ser, si me lo recuerdo. Así es. Vamos a hablar con el Tio Tian. ¿Te acuerdas del Tio Tian en el proceso de evaluación? Muy bien. Más o menos lo que me esperaba, dice. Ok. O sea, tiene sentido que a fin de cuentas, digamos, lo conozca más. Puede ser que quizás el loco directamente haya ido a cualquier cosa y a los que lo conoce y tiró cualquiera. Puede ser, no sé si será el caso, pero... ...que veremos cómo evoluciona la misión en la historia. Fue buena coincidencia, dice. Bien. ¿Qué pasa? 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 Bueno, nos fuimos mucho por la comida, no creo que a Paimon le incomode esta charla, ¿no? Pero bueno, de hecho, se envolvió mucho en la misma. A ver si tomaron una decisión. Ok, le deja la secapete de la evaluación a Yelam. Deben investigar a fondo, ¿ok? Entendido de ese Yelam Moro. Bueno, ahora tenemos que ir. Supongo que será, digamos, para ya finalizarle el candidato, digamos, elegido. Eh, es el que ya les lo del temio. A ver. Parece que no quiero ser yo. Ok. ¿Eh? ¿Por qué todavía hay algún test? ¿No hay algún test? ¿No hay algún test? No. El test se ha terminado. Pero... ¿Qué me estás queriendo decir, Yelam? ¿Qué me estás queriendo decir, Yelam? ¿Cómo que la desapareces engañan? ¿Qué te ha terminado? y el anzama o de la casa está casera con los caribos a la vacuna de acá bien trabajan para medios de quinocha hasta este fran a chica que me ocupa la cterna con este sitio ni oeste y entonces aquí estaría llegando por esto suelan bien va yo que en vez que la joven con la vainilla y que dos cariñen y más histórico un pey que ahora no está aquí pero un poco de brisa unas cuantas olas ok parece realmente seria la investigación ah ok pero primero el puerto Bueno, vamos hacia el puerto Análisis de candidaturas Bueno, creo que Esto era más rápido, me parece a mí No, ya estaba Análisis del teletransporte, pero de igual forma ¿Por qué es el teletransporte? ¿Por qué es el teletransporte? ¿Por qué? ¿Por qué es el teletransporte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el teletransporte? 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 Interprender su HD? Son sorrible o sea, les digo en serio Me hacerle mal esas cosas Digamos misiones... Hacerle alas de Sihilo No sé, es como muy... ¿qué sé yo? Valeto, me dem calls. Si debes... Cuando tienes tiempo, quieras ponernos Walgat Bueno... Vamos a ponerlos por acá ¿Será hablando ahí o qué? Yo sé que sí. Bueno. Ok. Y ahora qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bueno. ¿Y ahora qué? Tenemos que volver a... Va, volver. Tenemos que ir hacia acá, ¿verdad? Así que, bueno, vamos hacia allí. ¿Qué pasó? Mira, songle. Esto creo que me estoy yendo un poco de... Creo que me estoy yendo un poco de... No tiene nada que ver esto, así que voy a saltar así rápido. No sé si será una misión secundaria o qué onda. Pero bueno, de igual forma, si es una principal, pido disculpas. De hecho, si es de esta, que creo que no, porque tendría que ir hacia el otro lado. Nada. Nada. Pero bueno, ahora me preocupa lo que estoy haciendo en esta misión. O cosa lara. Así que... Nada. Bueno, vamos a ver si ya termina esto, por favor. Spoilers y weas así, de nada que ver. ¿Te imaginas? Bueno, por favor. Déjeme salir de acá. Bueno, muchísimas gracias. No sé ni qué me están regalando. De hecho, estoy saltando todo, no sé qué onda. ¿Ya está? ¿Ya está? Ah. Bueno. Parece ser que es una misión principal. Pero bueno. ¿Qué? No sé qué acabo de hacer. Sinceramente no sé qué va a hacer, pero bueno. Me acaba de dar algo. Nada. Eh... O sea, creo que era lo que pasó en la cima, que bueno. Nada. Ahí quedó. Bien. Vamos al muelle. A ver si tenemos novedades o algo por acá. Bien. Lozun. ¿Quién es Lozun? Bueno, no sé quién es lo... Ah, era este del pescado gigante, claro Queremos preguntarte cerca de alguien Venimos a comprar información ¿Por qué cambió la bostana, si llegan? ¿No se conoce algo? Bueno, si se puede que se pueda decir que el hombre de la gente sea el hombre, ¿no? ¡Eso es probable que sea un hombre muy grande! ¡Oh! ¡Eso es lo mismo! Pero si se puede que el choro de la gente sea un buen camino, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué le habrá pasado a Yelan que se quedó medio como con eso? ¿A quién le tenemos que preguntar? A ver... ¿Hay魚? 1 por 300, 3 por 1000 ¿Por qué 1 por 300 y 3 por 1000? O sea, me quedé pensando... Si uno vale 300... ¿Por qué 3.000? O sea, si... No sé... Cosas laras... A ver, a fin de cuentas si me llevo 1, me llevo 1, me llevo 1... Son 3... Ahí me llevo... 900... Si uno no me llevo 1,5 por 1000 No sé, toca solo quiero que de verdadero... A barato pero bueno, ¿no? no soy yo de pescado así que era ahora no si no puedo decir todo lo que se vende el pescado por lo bajo del precio prefiero ¡Viva! Así que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pero se puede ver que hay un poco de dinero. Por eso me parece que no me parece una cosa extraña. Bueno, no es una gran cantidad de魚. No, no se puede hacer nada. ¿No se puede saber? Sí. He tenido que hablar un poco. Oye, no. yo tengo y te de aquí y mercancía o sea ya decía que me parece hablar me parecía no tiene mucho dinero a ver digamos pero con quien hablamos con este hombre hombre bueno a ver con este muchacho a ver la verdad es que no se todo la misma incluso se le metió un niño pero se le ve muy contento es solo una mentira inocente el tipo de que los autos no dejan de hablar no voy a tener no sé por qué no nos reconoce a nosotros yo me quise no y y chisa ni tuite a la silla ni datan o para éter no hay ni son caguetes que hay más de nada no tiene ni tuite a nuestro que ahora no creo que tiene la hora de amaneo que le damos antes le desagradaba todo el mundo a qué pasó que hizo Por supuesto, Docco es como una persona que me ha dicho que es una buena persona. No, no es así. Así es, hay muchas personas que no saben mucho. Había que hablar en la ciudad de Chini. Esos son buenos amigos. ¿Qué? Bien. Ahora vamos a hablar de un beso. ¿Qué? ¿Qué? Eh... esto es algo extraño estoy confundido la verdad o sea noto cierta cosa extraña pero como que de un momento dejó de ser una persona no sé si lo diada a pasar a ser bien exactamente a verlo ¿Qué es eso? no sé, era la respuesta más loja de que me sale, pero... por supuesto solo eso, no tengo la ayuda de mi vida. En el hogar de la ciudad de Tee, la pagina de mi, se le pagó con el dinero y se le pagó... ... es el juego de la Higa de los Higa de los Higa. pero hay problema. antes, dijo que Kou le dijo sobre la conversación del tema de él, ¿verdad? él siempre se preocupa en la vida, el dinero y todo el dinero, y el dinero y la dinero, y la dinero, y la dinero. alguien lo está ayudando sobre la noche lo están usando de interés Ok. No, a ver, tampoco creo que sea la más inteligente, me parece mi Paimon, pero bueno. Tengo un plan de Sjöland. No sé qué estás diciendo. Ah, ok, bueno, sí. Tendríamos que buscar... Tendríamos que estar relacionando a Jinny, básicamente. Bueno, gente, gente. Voy a hacer algo porque la verdad es que esta misión, digamos, esta cosa, está durando bastante. Como últimamente suelo hacer, vamos a cortar el video en dos partes. Ya vamos más de 50 minutos, esto va a pasar la hora sin ninguna duda. Y como usualmente está haciendo el Genshin, esto para mí va a durar más de una hora y media, así que todavía quedan 40 minutos de misión o más, incluso les diría, no sabría decirlo. Pero bueno, nada, que sepan que van a tener abajo en la descripción la siguiente parte, cuando ya esté subida, básicamente. Así que nada, me espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Los dejo un poco con intriga. O sea, yo estoy más o menos como que no estoy entendiendo bien, pero digamos, la cosa que me queda es que básicamente alguien lo está usando como títere, como para que él llegue al poder y esta persona se adueñe de lo que hizo, básicamente. Porque sí, es verdad que es medio raro de que de un día para el otro ya sea super top y sea la persona más que le del mundo. Así que nada, gente, nos vemos, adiós, hasta la segunda parte y recuerden que todavía tenemos un montón de cosas que hacer para esta 2.7, tanto como ya hechas que lo tienen por el canal. Y cosas que bueno, ya vamos a estar haciendo en los siguientes días. Adiós, nos vemos y hasta otra. Chau.